El gigante informático IBM defiende su imperio despiadadamente. Otras empresas de informática habían empezado a clonar sus computadoras para robar a sus clientes y ahora estaban sintiendo el poder de su departamento jurídico. Pero una empresa era totalmente invulnerable. Una empresa que de alguna manera había hecho un plon perfectamente compatible y que además era portátil. Y esta empresa abriría el camino hacia la destrucción de IBM. Esta es esa historia. Es 1982, el secretario general de la Unión Soviética estaba a punto de morir y el Reino Unido lucha contra Argentina por el control de las Malvinas. Y sin embargo, según la revista Time, lo más importante que sucedió ese año fue la computadora doméstica, con IBM por encima de todo lo demás. Después de luchar por encontrar un lugar en el nuevo universo de las computadoras, una nueva división de Florida había finalmente encontrado oro al hacer la cosa menos IBM que se podía hacer, construir una computadora con piezas fabricadas por otras compañías. Y ensamblarla en un diseño abierto y documentado que facilitaba su modificación y el diseño de expansiones. Y ahora que la computadora personal de IBM se estaba convirtiendo rápidamente en el estándar de la industria gracias a su reputación, todos estaban ansiosos por ver cuál sería el próximo paso. Don Estridge, a quien quizás recuerdas del último video donde se convirtió en el accidental líder de esta iniciativa, estaba listo para responder esa pregunta. El proceso improvisado y caótico del desarrollo de la PC IBM pudo haberlos posicionado, pero si querían diversificarse, necesitaban volver a la única estructura que permitía escalar adecuadamente los negocios. Necesitaban hacerlo a la manera de IBM. Y ahora que el equipo de la PC era una división formal de IBM, Estridge no perdió tiempo en crear subdivisiones para crear varios sucesores de la PC con diferentes precios y objetivos. Y ahora que Estridge era vicepresidente de la empresa, estaba en la cima del mundo. Pero lo que no sabía es que algo estaba a punto de suceder que pondría fin a sus planes de dominar completamente la industria. Mientras IBM toma el control del mundo empresarial, el ingeniero eléctrico Rod Canyon se siente en su cafetería y juega con una de las primeras computadoras portátiles. Y sueña con fabricar su propia computadora portátil como un producto. Solía trabajar para el gigante electrónico Texas Instrument, pero él y un par de amigos estaban en proceso de irse para formar su propia empresa de informática. Pero mientras Canyon explora ideas en torno a las computadoras portátiles, no puede evitar una sensación de fatalidad. Las computadoras en ese momento eran como consolas de videojuegos. El software tenía que ser porteado a cada una, y como podían usar arquitecturas completamente diferentes, el proceso podía ser tremendamente costoso. No había forma de que una empresa pequeña pudiera convencer a desarrolladores para que portearan software a sus computadoras, sin importar lo buenas que fueran. ¿Y si software no tenía ninguna posibilidad de éxito? Pero entonces le vino una idea particular. ¿Y si pudiera construir una computadora portátil que pudiera correr todo el software ya escrito para la exitosa PC de IBM? La idea no era imposible. Como la PC de IBM se ensambló con componentes de otras empresas, podía conseguir el mismo procesador de Intel, componentes similares para el resto de los periféricos, y el mismo sistema operativo de Microsoft. Literalmente lo único que no tenía era la BIOS, el sistema operativo más básico integrado en la placa madre. Pero si de alguna manera pudiera escribir un reemplazo para la BIOS, en teoría podría ingresar al mercado con una gran cantidad de software ya disponible. La idea en sí tuvo suficiente mérito como para que después de una serie de presentaciones exitosas ante una larga lista de inversionistas, se constituyeran bajo el nombre de Gateway Technology Incorporated, y se pusieron a trabajar. Kari Stimak, otro ex ingeniero de Texas Instrument, recibió la tarea de crear un reemplazo adecuado para la BIOS. Stimak, después de comprar una PCIBM, se dio cuenta que el manual de referencia que podías comprar con la computadora incluía todo el código ROM de la BIOS impreso al final. Pfff, idiotas, esto será fácil. No debiste hacer eso. Espera, ¿qué? ¿No pensaste en consultarme a mí, la abogada de la empresa, antes de hacer esto? Este código tiene derechos de autor de IBM y te acabas de contaminar. Cualquier código BIOS que escribas será derivado de este. IBM nos podría demandar y llevar a la ruina. ¿Eso ha pasado alguna vez? No se ha aprobado en la corte, todavía. ¿Quieres ser el primero? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué, qué hacemos? ¿Tienes algún programador que esté seguro nunca haya visto este manual? Oye, Steve, ¿alguna vez has visto una PCIBM? ¿Una qué? Bien, esto es lo que vamos a hacer. Usarás el código de IBM para escribir una referencia genérica sobre cómo funciona, y luego Steve convertirá tu referencia en un código que haga exactamente lo mismo. Siempre y cuando seas cuidadoso y mantengas registros de la comunicación y no escribas ni un fragmento de código BIOS y él nunca vea el código fuente original, deberíamos poder generar un clon legalmente seguro. Esta técnica, a menudo llamado diseño de sala limpia, significó que con un poco de esfuerzo podían conseguir la pieza faltante del rompecabezas, un BIOS que no era de IBM que podía replicar perfectamente su funcionalidad. Microsoft no había firmado un acuerdo de exclusividad con IBM por motivos explicados en el video anterior. Sin embargo, el MS-2 que estaba vendiendo no incluía algunas modificaciones de último segundo que había hecho IBM. Sorprendentemente, cuando Canyon habló con Microsoft, estuvieron más que felices de señalar a Gateway Technologies la dirección correcta sobre cómo modificar MS-2 para una compatibilidad total. Incluso estaban dispuestos a enviar esa nueva versión al mercado. Probablemente estaban muy conscientes de que estaban creando toneladas nuevos clientes potenciales para su sistema operativo. Fue en este punto que Canyon y su equipo decidieron cambiar el nombre de su empresa a algo un poco más atractivo y que reflejara sus ambiciones de computadoras portátiles. Compaq, la empresa de computadoras compactas. Ahora, aclaremos algo. Compaq no fue la primera empresa que vio una oportunidad aquí. Menos de un año después del lanzamiento del APC de IBM, surgieron los primeros intentos de clones por parte de empresas como Colombia Data Products y Eagle Computer. En su apuro por ser los primeros, estas empresas acabaron usando el MS-2 estándar y no dedicaron tiempo a tratar de implementar las modificaciones específicas de IBM, lo que significaba que tenían cierto nivel de compatibilidad, pero no era perfecto. Pero todavía quedaba una pregunta importante para la gente de Compaq. ¿Cómo habían conseguido estas empresas una alternativa viable del BIOS tan rápido? Colombia Data Products famosamente también utilizó la misma técnica de sala limpia para crear una copia legal del BIOS, pero no todos fueron tan cuidadosos. Mientras los ejecutivos de Compaq preparan su stand en Comdex, la feria de informática más grande del momento, entablan una conversación con personas de otros stands y encuentran la respuesta. Oh, solo cambiamos algunas líneas del código del manual de IBM. Ah, ¿hablaste con un abogado sobre eso? ¿Sabes cuánto cuesta un abogado? Escribimos no infringe derechos de autor en la parte de arriba, probablemente es uso legítimo o algo así, estaremos bien. Y estaban a punto de presenciar la prueba de fuego de esta suposición. Pero la chispa que encenderá la pólvora no vendrá de la compañía que esperas. Este es uno de la serie Ace 1000 de la empresa Franklin Computers. Una computadora clon, pero no de la variedad IBM, sino de la antigua pero todavía tremendamente popular Apple II. La historia aquí es similar, los ingenieros de Franklin habían copiado directamente la ROM, lo más parecido que la Apple II tenía un BIOS para crear un dispositivo capaz de correr el software de Apple II. Pero unos meses después de su lanzamiento, Apple Computers demandó a Franklin alegando que la ROM que habían copiado era parte de sus derechos de autor. Y el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos determinó, por primera vez, que los derechos de autor se aplicaban al código BIOS. Como puedes imaginar, los abogados de IBM seguían muy de cerca este juicio. Tan pronto como se tomó el veredicto, IBM desató a sus abogados y demandaron a todas las empresas que pudieron encontrar que habían copiado el código BIOS en su documentación. Y Compaq fue ignorado completamente. Sus abogados tenían razón. Compaq poseía uno de los únicos clones de BIOS compatibles y legalmente seguros. Las compuertas se habían abierto. Con alguien demostrando que se podía aplicar ingeniería reversa legalmente al BIOS, se perdió el control del ecosistema. Y si tenía alguna esperanza de mantener su posición como líder del mercado, tendrían que arrastrar a todo el ecosistema bataleando y gritando hacia un formato donde los pudieran encerrar y controlar para siempre. La última batalla por el alma del PC estaba a punto de empezar. Y podrías estar viendo esa historia ahora mismo. Así es, la conclusión de esta emocionante trilogía de cómo una industria completa se coordinó para sacar a IBM del producto que ellos crearon, está meses antes de que salga en YouTube, ahora en Patreon. A ver, como se pueden imaginar, mantener este canal funcionando no es nada sencillo. Es solo gracias a las contribuciones de muchos de ustedes en Patreon las que hacen completamente posible pagar desde los artistas 3D hasta la artista 2D hasta la persona que edita este audio. Una contribución tan vital requiere las mejores recompensas que yo puedo conseguir. Así que para todos los contribuyentes siempre tendrán acceso a SideQuest, la serie de historias extras siempre relacionados con el episodio que estamos tocando en YouTube. Por ejemplo, en este caso el SideQuest es sobre una empresa que se especializó en clonar BIOS de IBM a una escala industrial, y luego se los vendían a otras empresas de clones. Para los contribuyentes más altos siempre van a tener acceso al próximo video de cualquier serie mucho antes de que salga en YouTube. Y ahora todos los contribuyentes de Patreon tenemos un servidor privado de Discord para que podamos todos discutir y me puedan preguntar por qué está tardando tanto el próximo video. Todo se los debo a los Patreons. Así que gracias por sus contribuciones y gracias por ver este video.